El presidente Rafael Correa fue ovacionado por estudiantes y profesores de la emblemática Universidad de Sao Paulo, donde dictó una conferencia magistral sobre los logros económicos y educativos del Ecuador. Es un gran privilegio haber sido invitado a esta prestigiosa universidad, la mejor de nuestra América. Y probablemente ustedes, como lo manifestó el señor presentador, saben que antes de ser presidente, toda mi vida fui profesor universitario. Y estoy feliz de poder servir a mi patria con todo mi esfuerzo y corazón. Pero regresar a la academia, sinceramente, me renueva el alma. Porque aquí reina la verdad, el saber, la juventud de espíritu. Y qué diferencia frecuentemente con el mundo político, más aún cuando éste muestra, y no es poco común, el peor de sus rostros. La falta de autenticidad, la ambición, la mentira. Ante un auditorio totalmente lleno, el mandatario ecuatoriano recibió del vicerector de este centro de educación superior, bajan a Gopián, una medalla y un diploma como reconocimiento a su ardua labor como académico y como presidente de la República. La integración no es ya solamente un sueño de nuestros libertadores, sino una necesidad de supervivencia, sobre todo para economías pequeñas y abiertas de nuestra América. Y no hay duda, queridos jóvenes, de que vivimos una nueva era en Sudamérica. Cuando vemos que los países con las economías más grandes de América del Sur, Brasil, Argentina, Chile, son gobernados por tres extraordinarias mujeres de nuestra América. Dilma Rousseff, Cristina Fernández y Michelle Bachelet. Durante su disertación en el Salón Nobre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, el jefe de Estado felicitó a los cerca de 80 mil alumnos que estudian en este centro, de los cuales 25 mil se forman en investigación. La magistral conferencia del gobernante generó comentarios positivos entre los estudiantes brasileños quienes destacaron la lucha del gobierno nacional contra la inequidad y la pobreza. Con imágenes de Gerardo Vélez y Mauricio Muñoz, Marco Núñez, El Ciudadano.